Primer tema, por favor. Mirá, ahí al lado te dejaron un micrófono, hace rato dijiste me sé todos los tangos, tenélo cerquita. Este igual está muy bajo para mí, pero lo estoy viendo a Mariano Mores, vos sabés que Mariano formó parte de toda mi infancia. Era el padrino artístico de mi papá, y nada, los asados de Mariano en su casa, Gabriel Mores hoy sigue su legado porque vive en Miami, es un excelente músico, pero los arreglos de Mariano y además esos asados que hacía con Horacio Guaraní, Tita Merel, o sea, de verdad yo he crecido y he tenido la suerte de estar en asados con gente que hoy son maravillas, que puedo contar y se lo debo a mi mamá, le mando un beso a mi mamá y de paso a toda mi familia que te mira siempre. Por favor, un beso enorme para todos, yo también le mando a toda mi familia de Mar del Plata a Dania, mi prima hermosa. Y en Santa Clara, mi suegro. Escuchame, ¿qué otro tango te viene así? Para que me cantes un poquito. Sí, claro. ¿Cuál sueles cantar ahí? Te importó destrozarme la vida y tirar mi esperanza al espanto. Te importó que se hundiera en el llanto mi amor y mis sueños, no es cierto que no. Te importó que grité de rodillas, no me hará sufrir de este modo. Y querés que me olvide de todo, cerrando los ojos a tanto dolor, vos me hiciste mucho daño. ¡Ay, cómo me gusta! ¡No, canta increíble! Ella era dramática. Me encantó. Muy Leonela Montenegro, claro. Sí, muy claro. Es jicanota. Pues sí. Pues sí. Sí, pero esta más porteña. Más porteña, claro. Vamos a... El próximo tema, no sueltes el micrófono, Mónica, no lo sueltes porque parece que se viene. Por ahí lo freno de una. A ver, diré. A ver. Porque siempre estuve equivocada. No, 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 pará, pará, chiquita. Pará, pará un poco. Pará un poco. ¿No vas a cantar encima de Thalía? No. Yo te lo puedo cantar sola. Por eso. Mirá, la persona es genial. No, divina, Thalía, le mandamos un beso. Arrancamos de ahí, si quiere. Pero pará, pero primero contame por qué este tema era el disco de tu vida. Este tema... No, bueno, porque cuando yo me fui a vivir a México, Miriam Hernández es una de las cantantes chilenas que a mí más me gustan y me gustan todos sus temas. Y cuando me fui a México, dije, tengo que tener una cantante mexicana en donde después me digan, che, cantate algo mexicano. Está bien, no es ranchera o es, qué sé yo, mariachi. Pero Thalía me copa, es como que lo conocemos todos. Es uno que lo conocemos todos. Una pregunta estúpida que te voy a hacer. ¿Conocés a Thalía? Nunca la conocí. Diego te conoce a todos. ¿Ah, sí? Diego te conoce a todos. Yo no me la crucé. Gloria Trevi me sigue en Twitter. Mira. Sí, sí, sí. Pero porque yo canté, canté... No estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra. Ah, claro, por eso. Exactamente. Me venía muy bien para el personaje. Vamos a cantar un poquito de Thalía. A ver, tres y... Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste. Inmensa vez de triste. ¡No, chicos! ¡Otra! ¡No, chicos! ¡Para Thalía! ¡Reina! ¡Mónica, volvé! ¿Qué tenemos que hacer para que vuelvas? Repatriame. No, ¿qué tenemos que hacer? Yo vengo acá y tengo los sobres atrás como así. No, olvidate. Vos estás parando, pero ¿te gustaría volver a hacer algo acá? ¿Cómo? No me vas a llorar, te lo pido. No, ¿por qué? Sí, todo el tiempo quiero volver. Vení, ¿puedes dejar esto que me hablas tranquila? Sí, yo te he hablado con el micrófono. ¿Está abierta? Sí, todo el tiempo quiero volver. ¿Está abierta? Sí, perdón. Yo siento que no me fui nunca. Es imposible. Primero, nunca voy a programas a hablar demasiado de todo esto porque duele, porque para mí es muy difícil y lo fue siempre. Y yo no me fui porque me iba mal. Yo no me fui porque el país estaba raro, ni yo me banqué el corralito. Yo siempre la peleé acá, siempre. Me fui por mi familia, me fui porque a mi marido estaban pasando cosas preciosas y porque sentía que él también se lo merecía. Y tengo una deuda muy grande conmigo acá. ¿La vas a cumplir? Sí, pero mis hijos ahora están en el lugar que yo los llevé, entonces les va muy bien y están muy contentos. Entonces una parte, o sea, estoy rota. Y por más que sean grandes, ¿no? ¿Rota en qué sentido? Y me rompo si vengo, porque están ellos allá y porque los quiero acompañar, porque quiero acompañar este nuevo camino de Victoria. Victoria, que por más que viva sola, ella vuelve de los ensayos y me cuenta y pasamos letras juntas y con Diego también. Ensamblamos una familia preciosa, logramos cosas maravillosas que no soñábamos y que las pudimos cumplir. Pero ustedes, conmigo, es otro nivel, es de otro planeta lo que me pasa con la prensa, con ustedes, con mis compañeros. Cada vez que llego al país, me fui en un momento donde, bueno, había internet, entonces todos sabían lo que estaba haciendo, dónde estaba, pero lo conocen a Fede desde chiquito. Nunca hago mala leche conmigo, nunca, o sea, si tuve algún quilombo, digo, siempre se resolvió desde la verdad y desde cómo soy yo, de genuina y de hablarlo. Pero nunca fue, viste, una cosa de escándalo. Entonces, me hicieron valorar mucho cómo hice mi carrera desde cero y aparte saben mi historia, saben que las pasé tremendas y que tuve un hijo a los 19. Saben mi historia desde siempre y compraron lo que soy con todos mis defectos, contando cosas que por ahí no tenía que contar, cosas escatológicas. Digo, he hecho cosas increíbles y ustedes me compraron igual y me pasé de vedette a actriz y lo compraron y trabajé con un director como Sergio Renan, que fue el primero nominado al Oscar por La Tregua y protagonicé una película y después hice Mujeres Asesinas, Tiempo Final. Digo, he pasado de un género a otro y la gente me aceptó igual y por la calle es como si no me hubiese ido nunca. Nunca, nunca. Y los productores, venir el año pasado. Entonces esto es como tiempo que se está yendo y yo viéndolos y cada vez que vengo me quiero abrazar a todos. Quisiera ir a todos los programas, de verdad me pasa, pero también tengo familia y también los quiero abrazar a ellos. Pero me pasa algo muy fuerte con ustedes y yo sé que a ustedes conmigo, con toda humildad lo digo, pero me doy cuenta y no, eso viviendo afuera se valora el triple. Yo siento que sos como una joyita que dijimos, bueno, ando un rato, pero te estamos esperando. Yo siento que te estamos esperando y es verdad, lo escucho con los productores, lo que sigues vos, que se siente con el amor del público. Así que eso es algo que va a suceder porque te estamos esperando. Los tengo en mi corazón. Te estamos esperando. El próximo tema del disco de la vida está auspiciado. Sabían que los hoteles de Dazzler by Wyndham tienen una ubicación ideal, desayunos de primera y atención excepcional. Además, sus habitaciones son increíblemente grandes. Reserva tu estadía en Buenos Aires, Rosario, Puerto Madryn, Colonia, Montevideo, Asunción, Ciudad del Este y Lima. Desde la web DazzlerHoteles.com vas a encontrar toda la información y los mejores precios. ¿Por qué era el disco de tu vida? Te sigue emocionando. Porque yo me acuerdo de estar manejando mi camioneta por ATC en los años que tengo, Canal 7. Y Diego me dijo, te regalo este cassette y cada tema lo grabé pensando en vos. Cassette, estamos hablando del año 2000, 2001. Y yo iba por Avenida Libertador escuchando que yo venía de terminar una historia y estaba como en una etapa de mi vida de quiebre y de mucha más búsqueda interna. Y cuando escuché este tema dije, por ahí es este pibe, por ahí es él, por ahí es él. Y la canción dice eso, y si eres tú, tal vez seas tú. Y quedó, me la grabó él en ese cassette y quedó para siempre. Y entramos con, a la fiesta después del casamiento entramos con ese tema y fue nuestro tema. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Y también hay una frase que me gusta mucho, que dice que amar es hacer favores, en todo lo que significa eso. Y yo creo que vos hiciste un gran favor acompañando. Seguramente él también hizo muchos acompañándote a vos. Pero es una historia que hoy es difícil de imaginar en la actualidad, en los tiempos de, si querés, modernidad, donde todo se cuestiona de una manera distinta a la hora de vincularse, imaginar que alguien dice, bueno, yo te acompaño. Y más los actores, como somos con nuestro ego, que por más que lo tengamos domado, yo sabiendo que tengo una carrera, claro, uno no puede decir, bueno, me voy, chao, no. Me parecía que lo valía, que valía la pena, porque yo no me estaba yendo, dejando nada, sino viajando, haciendo cosas, yendo y viniendo, pero no es lo mismo. Pero sí sé que nosotros dos construimos desde un lugar de mucha armonía. Y yo cuando iba manejando decía, esta armonía yo la necesitaba desde que nací, creo. Y encontré como la mancuerna, claro. Y vos girando toda la vida de acá para allá. La mancuerna, y fue, y es un tipo, es un tipazo. De verdad ha sido un éxito esto, lo que formamos. Encanta, tengo el banquito, a devolver el banquito de los sueños. Oh, esto. Está armado. Nos vamos a ir a cantar ahora para cerrar el último tema, pero por supuesto que está auspiciado por zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas, que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo. Yo me quedo una duda, ¿estamos? Sí. ¿Bajar los huevos, Kera? Bajale a los huevos, o sea... Bajá los huevos, Fer. Mirá. Por favor, te lo digo. Los huevos en la garganta. Bajado rayos. Me cargó un payaso, ¿cómo era eso? Me cargó el payaso. Me cargó el payaso y lo cagó a piña. Te sacó la duda. A mí no me carga nadie, payaso ridículo. Yo no vi no babi hoy, qué raro. A veces viene babi y se mete. ¿En serio? En cualquier momento cae. Sí, si te sientes el perfume, viene. Sí, sí, viene siempre con los humoristas. Bueno, ¿por qué este último tema en el disco de la vida? Uno de los temas más lindos del mundo de Eladia Vázquez. Y dificilísimo y que vos lo sabés cantar increíble. No, 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 vos también. Eladia, bueno, Eladia fue exiliada, ¿no? Muy diferente a mi historia, pero cualquier tema que pongas de Eladia, y yo estoy caminando por Buenos Aires, voy llorando como un idiota, mirando a la gente, queriendo abrazarla, queriendo abrazar el obelisco. Hago vida de turista, me subiría a un camioncito de esos que se llaman a... Sí. Eladia supo entender y captar esto que sentimos los que somos argentos de la raíz, de las tripas. Entonces me parecía que este tema era como para terminar ya llorando todos, chicos. A disfrutarlo, a disfrutarlo. Arrancamos. Esta ciudad está embrujada sin saber, por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser, me reconozco en la costumbre de volver. A reencontrarme en mí, a valorar después, las cosas que perdí, la vida que se fue. Esa manera melancólica de amar, lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia. ¡Casi a punto de morir! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! Mira lo que tengo para vos. Tengo para vos... Sí. ...el disco de tu vida, monikería. Tienes que tirar de la piola, que significa tirar de la cuerda, que me cargue el payaso y... ¡Rompa, rompa, rompa, rompa! ¡Ah! ¡A ver ese disco! ¡A ver esa tapa bonita! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esta es un lujo! ¡Me vuelvo loco! ¡Esta es un lujo! ¡Esta es un lujo! ¡Mirá con toda la familia! ¡No sé si para bien! ¡Qué basura! ¡Qué belleza! ¡Mirá Fede, Vicky! ¡Todos! ¡Todos! ¡Dios mío! Y mirá ella, esta es Leonela. ¿Esta es Leonela? Esta es Leonela. Medio Coqui Ramírez, Leonela. ¿No? ¡Tiene un aire! ¡Puede ser! Sí, Coqui Ramírez la veo medio mexicanota. Ahí, perfecto. La del pelolazo. ¡Ay, estoy sintiendo!